La plasticidad cerebral que a nosotros nos permite crecer a nivel cerebral y en aprender, la inteligencia artificial lo tiene en diferentes cosas, que es por ejemplo, perdón, la capacidad de aprender sin olvidar que sería un aprendizaje automático. Por ejemplo, el meta aprendizaje, una habilidad que aprende la inteligencia artificial la puede usar en otro contexto, como es decir, si aprende que un clavo se declara en una pared con un martillo, la inteligencia artificial tiene la capacidad de, si está en una situación, esto puesto en ejemplos humanos, en una situación de carpa, ese clavo también se va a poder, la estaca se va a poder clavar en la tierra con un mazo. Entonces también tiene la capacidad de todo lo que nosotros le inculcamos, aprenderlo en otros contextos o en otras tareas realizadas. Si le hacemos resolver un problema de una situación, lo incorpora y en otras situaciones, en otros problemas a resolver, va a utilizar el conocimiento aprendido de otra tarea para tratar de resolver esto. El tema de la inteligencia artificial es la cantidad de información, porque sí es un supercerebro, ese es el tema de la inteligencia artificial, es un supercerebro que ya hasta puede mejorar sus habilidades solo, sin la necesidad que un humano intervenga. El gran problema era la cantidad de información de datos, porque imaginate que nosotros nos vamos olvidando de las cosas. La inteligencia artificial no, no tiene ese problema. La inteligencia artificial sigue recopilando información y creciendo. Entonces el gran problema de la inteligencia artificial siempre fue el procesamiento de datos con la cantidad de información, que ahora es donde nos estamos expandiendo a la física cuántica y es los quantum, la computadora quantum, nueva de Google, la nueva versión, se está haciendo con esta física cuántica que reemplaza lotbits por qubits, digamos. Y va a permitir, bueno, va a ser más 457 millones de veces más potente que una computadora actual, que la más potente actual. O sea, imagínense la capacidad que va a tener. Tato, en este contexto, y me parece que está bueno como conclusión, no porque te estemos despidiendo, si no vamos a seguir charlando, pero parte de tu nota plantea en usar la inteligencia y la tecnología de manera ética y responsable. Por esto que bien planteás y que tiene que ver con la gran cantidad de datos recopilados que existen. Totalmente. Bueno, justamente esto ahora nos llamó la atención, esta noticia que salió, que todos creo que leímos, que es sobre Patricia Bullrich, que es un comité para empezar a patrullar. Exactamente. Yo ahí igualmente di un ejemplo, yo hace poco cuando me estudié el tema, hay una ley que en sí la ley dice, la 25.326, que es la protección sobre datos personales. Esa ley, por más que sea inteligencia artificial o no, igual aplica. La protección de datos personales tiene dos puntos muy importantes. Uno, nosotros tenemos que consensuar el uso de nuestros datos para que una plataforma los pueda usar. Y otra cosa es la finalidad. Facebook, por ejemplo, no podría, o sea, más allá de que dice, después cuando lees bien la noticia, dice redes sociales abiertas. Facebook es una red social cerrada. Eso sería ilegal que usen nuestros datos de Facebook, pero acá lo que ellos están planteando es redes sociales abiertas, ni Instagram, ni una red social abierta voy a denotar la diferencia. Es aquella que no necesitas vos un usuario y no comparte tu información. Vos para entrar a Instagram y dialogar con otra persona o participar, necesitas estar en un usuario. Claro. Cuando vos te creas un usuario, tu información está protegida por la misma aplicación. Vos das tu consentimiento. Que ahí igual hay todo un tema sobre los consentimientos que nosotros damos. Porque hoy en día está pasando que nosotros agarramos y decimos, ay, mira, este programa es gratis y aceptamos cualquier cosa. En realidad no es que está siendo gratis. Nosotros le estamos dando toda nuestra información a libre uso. Entonces, lo que ahora tenemos que entrar en conciencia es en qué empezamos a dejar, a quiénes empezamos a dejar, a qué aplicaciones, a qué empresas dejamos que manejan nuestra información personal. Tato, entonces esto sería como uno de los riesgos más cercanos que podemos asumir, porque vemos o escuchamos lo que vos nos estás diciendo. Y quizás en películas de ciencia ficción, y imaginando era que soñábamos con esto que hoy ya es realidad. Pero uno dice, ¿y qué puede pasar? ¿Cuál sería la contra de todo esto que es muy bueno el avance, pero está al otro lado también? Totalmente. Yo creo que siempre hay pros y contras como en cualquier desarrollo, ¿no? A ver, es muy difícil... Bueno, justamente una de las cosas que tiene es el predictive, el predecir. Es muy difícil predecir más cuando te enterás de cosas como lo de la computadora, que va a ser 450 millones de veces más potente en dar resultados y en predecir. O sea, es muy difícil ver qué va a pasar. En realidad yo creo que ahora pasa por la adaptación que el ser humano vaya a tener sobre esta tecnología. Una de las cosas que para mí es lo que más miedo nos da es que en realidad, por ejemplo, ¿vieron que algo que nos causa mucho ruido es que podés hacer instantáneamente una persona Trump comiendo flan, Trump en la hinchada de boca, o Trump y Putin abrazándose? Entonces podés crear una situación falsa muy fácilmente. Que esto no es que antes no se podía hacer. Es que este recurso lo podían hacer solo gente con muchísimo conocimiento. Entonces que esto se ponga a la disposición, esta tecnología de tan fácil uso, de hacer cosas falsas y copiar la voz, y se ponga a la... se abra para todos, nos da miedo para mí, a nosotros, la sociedad ecológica. Totalmente ecológica. Nos da miedo a aquellas personas que lo vayan a usar para el bien y a aquellas personas que lo vayan a usar para hacer campañas presidenciales falsas, para sacar noticias falsas. O sea, todo esto tiene su contra ahí, yo creo. Tatu, te hacemos la última, que tiene que ver con la gente que está interactuando y que está recontraprendida a esto que estás bien planteando. Olu, una pregunta para Tatu. ¿Se está instalando el miedo a que la inteligencia artificial te puede dejar sin trabajo? Dijo, es así porque yo creo que no te va a dejar sin trabajo una inteligencia artificial, sino alguien que la sepa manejar muy bien. A mí me encanta esa frase que utilizo y yo también la utilizo. Es verdad, a ver, yo creo que es totalmente... va por ese lado. A ver, no podemos decir que no va a tomar trabajo. Si hoy ves una empresa o una fábrica logística de China, vos ves todos robotitos que van y lo dejan. Pero eso no es solo por inteligencia artificial. Quizás el sistema fue ayudado a ser creado. Eso es la sistematización, ¿no? O sea, toda sistematización es como cuando pasamos de escribir a mano alzada, a cuando pasamos a la máquina de escribir y pasamos a la computadora, al lector de tickets de un subte. Algo simple. Eso tomó un trabajo, porque es una sistematización de los procesos. Pero no es culpa de la inteligencia artificial, sino es culpa también... Ni siquiera es culpa. Yo creo que estos trabajos van a evolucionar hacia otro tipo de trabajos. No es que se... Van a cambiar. Estos trabajos van a cambiar y es algo volitivo y en donde sí, al principio, vamos a ver, y con razón nos va a asustar la cantidad de puestos que se pueden cambiar. Pero yo creo que ahí viene el cambio. Por eso es tan importante que la educación se actualice al nivel que tenemos la tecnología.